vamos a ver ahora las formas que tenemos en ios para hacer las vistas de las aplicaciones en primer lugar los storyboards que es el razón de ser de este curso los storyboards hasta hace poco y bueno de momento todavía son la opción a la que animaba a los desarrolladores apple los storyboards como pueden ver aquí a la derecha en esta pequeña imagen es un fichero que por debajo realmente es un fichero xml donde dentro podemos ir metiendo y agregando controladores y hacer la navegación y la relación que tienen entre ellos esto tiene sus pros y sus contras no sólo los storyboards sino cada una de las formas de hacer las vistas los pros de los storyboards que son muy visuales de un vistazo aquí yo puedo entender dónde empieza la aplicación por dónde sigue qué hace cada sección qué relación tiene con el siguiente controlador es muy rápido como comenté antes para prototipar esto es fantástico porque en cosa de un ratito se puede hacer digamos una aplicación entre comillas con toda la navegación con todo el flujo y te ayuda a darte una idea de cómo funcionaría la aplicación de cómo sería fácil prototipado lo acabo de comentar y puedes tener todas las vistas en un solo fichero esto es bueno si tu aplicación es pequeña y no va a tener muchas muchas vistas pero puede ser malo porque puedes acabar con un puedes acabar con un solo fichero storyboard gigantesco que no haya un dios que lo maneje y que se vuelva completamente imposible de atender para ejemplo tengo aquí un botón esto entra por aquí tiene bueno que no voy a intentar entenderlo explicarlo pero creo que se explica solo tienes 1 2 3 4 5 6 7 más las navegaciones más la relación esto es infumable entonces lo de tener todas las vistas en un solo sitio puede ser cómodo pero es se corre ese riesgo y por limpieza y orden del código es una cosa que ni yo ni creo que nadie recomiende pero los storyboards también tienen su parte negativa lo que acabo de comentar lo de todas las vistas tiene que estar en un solo sitio tiene un asterisco rojo porque precisamente puede ser un contra si se vuelve aquello demasiado grande pueden darte problemas con el control de versiones con git como comenté antes es un fichero xml y si lo tocan dos personas al mismo tiempo luego para encontrar los conflictos que pueda haber hacer un merge si tú puedes leer un xml de verdad que enhorabuena porque yo ni me lo planteo igualmente pues los co-review el xml todas estas cosas que estoy comentándote y por último para pasar datos entre los storyboards depende de los segways que son las flechitas que vemos aquí entre cada uno de los controladores no está feo no está mal pero no es maravilloso siguiente forma de hacer vistas x y bs también conocidos o antes conocidos como nips n y bs comparten pros y contras con los storyboards también son visuales también son rápidos no tanto como los storyboards son reutilizables tú imagínate que tienes una pantalla de login que te pide usuario y contraseña que también para registrarte solo te pide usuario y contraseña esto es una falacia lo sé pero vamos a suponer que fue así ya tienes la pantalla hecha con lo cual puedes reutilizarla y simplemente cambiar un poco el código usualmente tienes un solo x y b por view controller o por vista con lo cual no corres el riesgo que puedes correr con los storyboards de encontrarte de pronto con un x y b que sea masivo con lo cual también te obliga por así decirlo a ser más limpio los contras como decía los comparte con los storyboards es un xml con lo cual puede darte problemas con el control de versiones y si te olvidas de conectar las vistas con el código puedes tener problemas al debuggear porque eso así de primeras no sale y no es raro olvidarse de hacer estas conexiones más adelante veremos de que estoy hablando por último tienen un pro contra que es las dos cosas al mismo tiempo y es que los x y b son lazy loaded que se llama esto quiere decir que aunque tu instancia es el view controller con su correspondiente vista hasta que no se muestra esa vista en pantalla o no se intenta acceder a un elemento de la vista realmente no ocupa memoria en el dispositivo y esto está bien todo lo que sea ahorrar memoria en dispositivo está bien que pasa por contra puedes tener una pequeña latencia un pequeño lag al momento de mostrar la vista estamos hablando de décimas centésimas milésimas de segundo es una cosa que realmente luego a nivel de experiencia de usuario no es determinante no te cambia la vida por así decirlo y personalmente de hecho no conozco a ningún equipo de desarrollo que no use los x y b escribiendo como argumento la latencia que puedan tener al momento de cargarse y por último bueno por último tenemos la forma Chuck Norris de hacer las vistas que sería por código la primera vez que vi esto dije ole ojo cuidado y básicamente es lo que se me indica hacer las vistas por código escribiendo a mano entonces este código que tenemos aquí es solamente para hacer una tabla tú inicializar la tabla le dices al sistema que vas a hacer tú las constraints a mano la configuras, hacerte los delegados patatín patatán haces un montón de cosas por aquí luego tienes que crear activar las constraints para esa tabla y finalmente lo agregas la agregas al view controller para que se muestra en pantalla repito esto es solamente una tabla tú imagínate ahora que tienes que hacer por ejemplo esta vista de aquí a la izquierda por código tendrías que tendrías aquí una imagen para esto tendrías otra imagen para esto aquí abajo esto podría ser una podría ser una tabla pero tendrías que crear un modelo para tener un para crear una tabla con un tipo de imagen y otro texto y otro título pero bueno si no lo haces con tabla lo haces con un stack view o sea hacer esto por código es lento es verboso pero pues como todo diosu pro tienes bastante más control sobre lo que haces tienes mucha más conciencia de lo que estás haciendo fácil de buggear porque es código es muy sencillo meterse y ver por dónde va el código por dónde está pasando por dónde no está pasando y detectas rápidamente el problema es reutilizable que me ha pasado infinidad de veces de tengo que replicar una pantalla y es tan fácil como ir a hacer copy paste del 90% de la pantalla y el otro 10% son cambiar títulos, cambiar colores es bastante útil en ese sentido es texto plano por así decirlo con lo cual no tendrás problemas con el control de versiones y a nivel de performance de rendimiento es más rápido porque los xml de las vistas luego se transforman a código mientras que esto ya es código con lo cual tienes esa pequeña ganancia de rendimiento de nuevo no es una cosa abismal no es una cosa determinante pero ahí está por contrast no es nada nada visual en el proyecto en el que trabajo actualmente hacemos las vistas por código y claro cuando llegué me decían tienes que tocar esto tienes que ejecutarlo sí o sí tienes que correr la aplicación para poder ver en pantalla qué está haciendo ese bi-controller porque así simplemente de de mirada con el código de primeras es difícil entender qué está pasando qué tiene esa pantalla qué lleva entonces de primeras no es muy visual una vez que ya te haces a la idea y trabajas con ello y lo manejas es sencillo y está bien pero de primeras es complicado segundo como decía antes es verboso tú imagínate aquí tiene que una 2, 3, 4, 5 que habrá unas 25 o 30 líneas de código para una tabla solamente y eso de aquí todavía aquí te estamos registrando una cabecera una, dos, tres tipos de celdas estas celdas están hechas a mano también más código que tienes que escribir prototipado olvídate la idea de hacer un prototipo es que sea rápido sencillo que lo puedas sacar ya si tú tienes que tirarte a escribir todo esto para imagínate para esta aplicación la que vamos a montar que a priori es sencilla te puedes eternizar y por último pues refactorizar si tienes algún problemilla es mucho código que leer mucho código que buscar tienes que irte a buscarlo puede ser más lento en un en una refactorización aún así creo que vale la pena está muy bien trabajar con ello alguna vez por lo menos para conocerlo para entenderlo y así llegas a ver realmente la potencia que tiene esto hay una última forma de hacer vistas que es nueva entre comillas este verano hará tres años y son es SwiftUI lo que pasa es que aquí no lo vamos a tocar ni ver porque de nuevo se sale del scope del curso y y no sólo es una forma nueva de hacer las vistas es un paradigma de de programación completamente distinto dicho así parece muy rimbombante muy muy etéreo pero no es una cosa que como todo te pones te peleas con ella y la aprendes está muy bien es es genial la verdad pero como como digo es completamente distinto lo que vamos a hacer así que no no lo vamos a ver si tienes curiosidad google hay bastante comentación están todos los los vídeos de la world wide developer conference de apple lo puedes mirar y y te empapas de ello así que esto es las formas que tenemos de hacer las vistas en ios que tenemos de hacer las vistas en ios